Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática Bueno, ya estamos aquí de nuevo en estos unboxing navideños especiales En los cuales, bueno, aquí detrás tengo esos paquetitos Y vamos a ir hablando, vamos a ir hablando, jaja Sí, vamos a hablar, pero vamos a ir abriendo poco a poco durante estos días Estos paquetitos, a ver qué hay dentro A ver qué hay, a ver qué hay Bueno, más o menos yo tengo una idea Seguro que vosotros también, o no, o vete tú a saber Y a lo mejor acertamos o no, eso también puede ser Bueno, ayer abrí las figuritas de Nathaniel de Corazón de Melón Genial la figura He estado mirando y se supone que la de Kentin y Alexi de momento están agotadas Así que seguiré mirando porque así cuando estén disponibles quiero traerlas al canal Para que las veáis vosotros y las disfrute yo Que bueno, tengo muchas ganas de tener esa figura y así tener la colección completa Que están geniales, de verdad Ahí arriba tengo las cuatro figuras que de momento tengo de corazón de Melón Y bueno, me faltan dos Ya, eso es, pero bueno, ya las tendré, ya las tendré Por otro lado también abrimos la de Ash que venía con Pikachu y Charmander Una figura que está bastante bien Por cierto, estaba mirando y vale 8,50 la figura Así que, bueno, no está mal, está bastante bien Oye, porque viene con caja, viene con todo Bien y como ya os digo, la figura no tiene defectos de pintura Ni nada por el estilo Lo cual está bastante bien O sea, sinceramente me sorprende La de Nazaniel no he estado mirando el precio Porque es que es el... Creo que son 14 con algo por ahí Creo, creo Es el precio que tiene en la página Todos los que hayáis jugado corazón de Melón Hayáis metido en la página de tienda Ese es el precio que tiene Tanto en Amazon como en la tienda Porque es que es lo mismo Una vez dicho esto, bueno, voy a elegir Un paquete O dos Dependiendo de... Es que ya os digo, este por ejemplo Este de aquí abajo es gigante Estos son normales Este es pequeñín Es muy pequeñín Luego tenemos estos que son así Luego tenemos... Yo que sé, tenemos este Tenemos estos dos Tenemos estos de aquí Tenemos O sea, tenemos Tenemos para elegir Yo creo que me voy a decantar Me voy a decantar Es que no sé Me llama la atención Esto me llama la atención Esto me llama la atención Esto Me llama la atención todo ¿Qué podemos abrir? No sé ¿Podemos abrir el chiquitín? ¿Y grandes? O yo que sé Si podemos... Si abrimos el chiquitín Podemos abrir Uno de estos Y uno de estos Abrimos tres hoy ¿Qué decís? ¿Hacemos eso? ¿O no? ¿O sí? O abrimos... Bueno, serían dos de este tamaño No sé A ver Yo que sé, yo que sé Bueno, vamos a dejar el pequeñín Vamos a dejar el pequeñín Y vamos a abrir Voy a abrir este Me apetece Sí, me apetece Voy a abrir este Y voy a abrir... Este de aquí abajo Porque sí Vamos a abrir uno de Monster High Y uno del otro Sí Vamos a abrir estos dos Y vamos a ver qué es Vamos a abrir Vamos a ver qué es Bueno, voy a dejar el micro aquí Porque si no Mientras voy abriendo Espero que me esté pillando Me esté pillando Bien la voz Lo voy a volver a decir Porque Espero que me esté Pillando bien la voz Y bueno Vamos a empezar por este Que es el que he elegido primero Así que ¿Qué será? Vamos a acotillar un poco Me gusta Me gusta Me gusta Es que me gusta Hasta el papel Donde está envuelto De verdad O sea Sinceramente me gusta A ver, suena Suena No No Me encanta Por favor Es el Joker El Joker Edición villano La 566 Oh my god Me encanta Sinceramente me encanta Es el Joker De la película Del caballero oscuro Ostras Si porque el Joker De esta De este tipo De escuadrón suicida También lo han hecho Pero es que Ay está genial Míralo Aquí lo tenemos Ostras chicos Me encanta Me encanta Voy a abrirlo Voy a sacarlo Oh por favor Es que me encanta Esto de verdad Ya sabía yo Pero es que Joker Saben que me gusta Mucho Joker O sea que Ay me encanta Es que me encanta Hasta la caja O sea la caja No pienso tirarla O sea es lo que hay Es que I love Joker Bueno aquí lo tenemos Oh por favor Es que Es bestial Es bestial Han caído las cosas Pero es bestial Es Está pegado Por todas partes Hay que tener Un cuter En la vida Y se me ha vuelto Olvida El cuter Soy un desastre De verdad No es que estos días Voy muy loca En serio O sea Es lo que hay Estos días Yo voy muy loca Voy muy loca Voy a intentar Despegar esto Que no es fácil Y menos Sin cuter A ver Lo tengo por aquí Si os digo Con que estoy despegando El celo Os vais a partir No vas Lo digo Con un cortamuñeco Con eso estoy despegando El celo Si Sirve todo Todo usado En su justa manera Sirve para todo Lo que hay Otras Como se ha pegado Esa No se El muñeco No se va a escapar De aquí Madre mía El muñeco No se va a escapar De la caja O sea Ya os digo yo Que no Es complicado Que se escape De la caja Ah Por favor Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Hoy le puedes cambiar Y todo Mola Claro Le puedes quitar Esto Le puedes poner La otra Que está aquí Sonriente Y claro Dependiendo La que elijas Esperar que termine De quitarle Todo el celo Que lleva esto Que lleva celo Para parar En un tren Y no Acordar De coger El puter Mañana Pero es que Me pongo A grabar Esto Rápidamente Porque Me tengo que ir Y se me Olvida Que tengo Que coger El puter Aquí tenemos La otra carita Claro Esto Sinceramente Se quita De aquí Y se cambia De todas maneras Yo prefiero Ponerle esta Que la otra ¿Por qué? Tenemos aquí Es la nueva Las patitas Y todo Me encanta Es que es Oh Es que Estas cosas Me gustan mucho O sea Es lo que tiene Es lo que tiene Voy a sacar La peana Si puedo Una y aquí Hay dinero Y todo Bueno Dinero La de en el De verdad Molaría mucho Es muy Tenemos aquí Esto es como Esto es la carta Del joker Esta otra Bueno pues Ya estamos de vuelta Y aquí tenemos Al joker Ya lo tenemos En su sitio Como tiene que ser Y la verdad Es que me mola Porque le podemos Poner diferentes Accesorios En las manos Está el cuchillo Está la baraja Está el dinero Pero bueno De momento Yo lo voy a dejar así Me gusta bastante así Seguramente le pondré Alrededor las cosas Y bueno Aquí tenemos la figura La verdad Es que está chulísima Sinceramente Me encanta Y no sé Es que me mola mucho Me mola mucho Porque es así En plan mini Y está bastante bien Bueno Vamos a abrir Bueno voy a dejarlo Si no Es que se ha caído La mayoría de las cosas Pero bueno Voy a dejar todo esto En su sitio Aquí dejo la figura Esta Ya está La caja la dejo por ahí Queda bien Queda chula No sé Me mola Me mola Bueno A ver un momento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sabéis lo que más me revienta Que la metas Rebote Y caiga afuera Pues es lo que ha pasado O sea Vale Dejémoslo ahí Vamos a ver el segundo ¿Qué será? Es una figura Esta Claro Vamos a abrir Monster High Me encanta Porque el papel Pokémon Bueno Creo que ya lo podéis ver Es Misty Me acerco al micro Misty Con Togepi Y Saidak Pues aquí está Bueno claro La compañera de Ash Está claro Estaba claro Estaba cantado O sea Algo de esto Tenía que caer No iba a ser solamente La figura de Ash Es que claro Es lo que hay Espera un momento Antes de nada Paperito Eh Se han trago Muy bien O sea Guaya Bueno aquí la tenemos Aquí la tenemos Vamos a Montar la figura Esto Del celo Hasta La Vale Esta es más fácil Bueno Empezamos Con La peana Aquí está Muy bien La peana De Kazumi Si porque Aunque aquí nosotros Le decimos Misty Allí se llama Kazumi Aquí está Muy chula Ay Aquí tenemos A Saiyai Nuestro querido Saidak Ya sabéis El de dolor De cabeza Permanente Este Vale Aquí tenemos A Misty A ver un momento Aquí tenemos A Misty La cual está Bastante bien Mola Mola Porque la verdad Es que está Bastante bien Y esta vale igual Que la de Satoshi O sea La de Ash O sea Precio Creo que estaba Fuera de cámara Pero bueno Da igual Precio está Bastante bien Y sinceramente Pues mola Y tienes pues Los personajes Del inicio Los míticos Los de siempre Los de toda la vida Los que conocemos Pues ya está No hay más Y aquí tenemos A Togepi Que es súper chiquitín Mirad que cosa Es buenísimo Es buenísimo Es que De verdad O sea Es una cosa Tremenda Bueno Voy a intentar Mostrarlo Sin que el Saidak Se caiga Aquí está Aquí está Aquí está la figura Maravillosa Donde las haya Me gusta la figura Tengo que ponerle bien El zapato Esperad un momento Vale Ya está puesto bien Pues ahora sí Aquí está La figura De Misty Maravillosa figura Y el Saidak Se cayó Es que se tenía Que caer Es que se tenía Que caer Señores Pues bueno Ya tenemos Otras dos figuras Abiertas Una de Pokémon Y la otra De Dece Nuestra figura Del Joker Me encanta Bueno Voy a dejarlas En el sitio En el que Tienen que ir Espero que Os haya gustado Este Segundo Unboxing Navideño Tengo Por ahí Unboxings Para sacaros O sea De verdad O sea Tengo grabaciones Del de mi Cumpleaños De figuras Y todo eso Aún tengo Pero no he tenido Tiempo de subirlas O sea Es que es acojonante Pero bueno Vais a ver Estos unboxings Primero Porque No sé Me mola Me hace ilusión Así que aquí están Estos unboxings Navideños Mañana Habrá otro unboxing O sea Hasta que terminen Todos los regalos Veremos a ver Esas figuras Y No sé Si al final De todo esto Haré un vídeo Mostrando Todas Ellas Ya vienen Mesa Analizándolas Un poquito Y todo eso Para que las veamos Bien O sea Como tiene que ser Pero bueno De verdad Espero que os haya gustado Que os lo estéis pasando bien En estas navidades Y nos veremos Próximamente con más Hasta la próxima Música 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 Música